Es un fenómeno físico muy sencillo, es simplemente un objeto que se interpone delante de una fuente de luz y produce sombra. En este caso el objeto es la Luna, la fuente de luz es el Sol y la sombra sobre la que está produciendo es sobre la superficie de la Tierra. El tamaño de la Luna es suficientemente pequeño como para que su sombra sea apenas en una estrecha franja de entre 100 y 200 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y eso hace que entonces quienes puedan ver ese eclipse de forma total sean muy poquitos quienes estén en esa estrecha franja de 100 o 200 kilómetros. Por eso el eclipse solar es un fenómeno tan raro. En promedio es unos dos minutos, entre un minuto 45, dos minutos y algunos segundos. Ese es el periodo durante el cual el disco de la Luna tapa completamente al disco del Sol. En el Sol existe lo que se llama la corona solar que es una región alrededor del Sol muy caliente que en general no se puede observar porque el brillo del Sol enseguece y eso queda tapado. Cuando el disco de la Luna se pone justo delante del disco del Sol resulta que toda esa parte que no se podía ver ahora se puede observar porque la luminosidad del Sol está tapada. Y eso siempre fue aprovechado por los astrónomos para poder estudiar los fenómenos de eso que llamamos corona solar. Las maneras de mirar en forma segura un eclipse son o a través de los lentes que tienen que tener la norma ISO adecuada para eclipse de Sol o en una ferretería uno puede comprar vidrios de soldadura del DIN 14 o superior, si el número es menor no sirve, o directamente ver el eclipse a través de una imagen haciendo una cámara, como se llama, una cámara seca que es un cartoncito con un agujerito y una pantallita atrás donde se puede ver el proceso del eclipse sin peligro de que uno quede ciego.